El niño Dios ha nacido Y los pastores también El niño Dios ha nacido Allá lejos en Belén Ay, niñito de Belén Ruega por todos por mí también Ay, niñito de Belén Ruega por todos por mí también Su padre cómo lo mira Su madre llorando está Su padre cómo lo mira Su madre llorando está Quizás les llores sabiendo Tormentos que ha de pasar Su padre cómo lo mira Su madre llorando está Ay, niñito de Belén Ruega por todos por mí también Ay, niñito de Belén Ruega por todos por mí también Los reyes le traen oro Los pastores su bondad Los reyes le traen oro Los pastores su bondad Y una estresita del cielo Plata del cielo le da Los reyes le traen oro Los pastores su bondad Ay, niñito de Belén Ruega por todos por mí también Ay, niñito de Belén Ruega por todos por ti también